En el marco de los festejos por su 35 aniversario que cumplirá el año entrante, el Museo Nacional de Culturas Populares rinde homenaje a todos aquellos que trabajan la milpa, a través de la exposición La Milpa, Espacio y Tiempos Sagrados. ¿Quiénes son los portadores de la milpa? Aquellos que trabajan el campo, aquellas cocineras tradicionales que trabajan el patrimonio culinario de la milpa, los artesanos y los artistas tradicionales que hacen elementos relacionados con esto, no solamente los utensilios, sino todos los elementos ornamentales que pueden surgir a partir de lo que se cosecha en una milpa. Integrada por 150 piezas de arte popular prehispánico, imágenes, fotografías y videos, con esta exposición se busca hacer un ejercicio de reflexión y diálogo con los portadores de este patrimonio cultural. Tomamos la decisión de hacer una exposición que durara un ciclo agrícola, que respetáramos el tiempo de la milpa, que respetáramos el tiempo de entender este conocimiento, cómo se va desarrollando. Por eso estará un año esta exposición mutando conforme nos marcan los tiempos naturales de la milpa y así las personas que vengan nunca van a ver la misma exposición, nunca van a ver las mismas actividades que van a acompañar este proceso. Entre las actividades que se realizarán están un ciclo de cine en la Cineteca Nacional y el Museo de Culturas Populares, que incluirá documentales y cintas de ficción relacionadas con el campo. El proyecto colectivo de cocina tradicional de Costa Grande, que construirá en el museo una cocina y contará con la participación de cocineras mostrando sus recetas. La milpa, espacio y tiempos sagrados, permanecerá hasta el 25 de noviembre de 2017. Con imágenes de Oscar Valencia, Notimex.